Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Josefina Capellán. Estas son las principales noticias en la provincia de Valverde. Paralizan el tránsito en la carretera Mao-Guayuín. Los moradores demandan de las principales autoridades la reparación de la vía inmediatamente. Dirigentes, choferiles se han unido a la protesta donde se observan escombros, neumáticos, piedras y árboles derribados. El paro es sin tiempo definido. El paro lo paraliza el gobierno, el Estado, que es responsable de esta carretera, que nosotros pagamos impuestos para que tenga una carretera buena y lo que tengamos es una porquería de carretera. Nosotros queremos carretera, nosotros no queremos más nada pacíficamente. Insólito, policías de la dirección regional patrocinan desorden en la carretera Mao-Santiago Rodríguez, cuando jóvenes en horas de la noche realizan competencia en motores y pasolas hasta por 200 mil pesos, supuestamente recibiendo la policía 30 mil. Es evidente cuando detienen a algunos jóvenes, van a disimular y luego lo sueltan. Cambiando de tema, el señor Rafael de los Santos narró el motivo de su accidente en la comunidad de las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi, cuando fue referido al hospital regional Luis Liberto Bogart, de la ciudad de Mao. Parece un camión, un alambre, el alambre todo de Quintana, y yo en el motor, y si no lo viste, se me enredó en el motor. Militares tirotean una guagua de pasajeros en la comunidad de Amina. Indinación sienten los moradores por la forma en que se manejan las autoridades. Esa bala cayó dentro del negocio de mi casa. Si por las manos del diablo, no de Dios, esos guayas me matan a ese niño. No se sabe si bien llegaron ellos a mago, o me picotean a mis picoteas. Mira la bala, a verla. Adentro del negocio. Ellos llegaron, dicen que me mandaban para ahí. Yo vengo cargado, oye, de pasajeros, y él me bajó a tiro, a tiro, a limpio, a tiro, a limpio ahí. Si yo traigo haitiano, pues si yo traigo haitiano, o cae un contrabando, a mí se me importa, porque yo vengo sin nada. ¿Qué es el guayas? Me alegó el más tiempo a mí hoy. Finalmente, miembros de la Junta de Vecinos, Hermanas Mirabal, Antigua Tierra Seca, en su aniversario, encendieron una fogata para sensibilizar a las autoridades para que le arreglen las calles. Quisimos hacer una fogata para compartir y también para reclamar nuestro derecho. que nuestro derecho es que queremos que nos arreglen nuestras calles, que están en muy malas condiciones. Y esta lucha la tenemos hace tiempo luchando para ver si nos resuelven el problema de la calle. Este ha sido un reporte especial de Noticias UNITV en la provincia de Valverde para Red de Noticias NCDN. Soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes. Gracias a la Veres por permitirme este minuto.